Hola, bienvenido. Ya vamos a comenzar. Denos unos dos minutos. Gracias. 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 Good evening. Hello, everyone. How are you? ¿Cómo están? Muy bien. OK. Perfect. ¿Cómo decimos para saludar en la noche? Good evening. Good evening. ¿Por qué no decimos good night? Porque es para despedirse, para ir a dormir. Es para irse a dormir, exacto. But we say good evening. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Ahí están los tres tiempos. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. OK. Good, good. OK. Did you practice the alphabet? Yes? Yes. Yes. Good, good. Very good. ¿Lo sintieron difícil, no? No. No. Easy, right? OK. Easy. OK. So, who wants to spell their name? ¿Quién quiere letrear su nombre? Who wants to spell their name? Their first and last name. Here. Who wants to spell it? Who wants to spell it first? Here we go. Gabi. OK. Good. Go. G. G. A-B-R-I-E-L-A Muy bien, muy bien, buen trabajo. Gracias, Gabi, excelente. ¿Quién va después? ¿Quién va después? ¿Quién va después? ¿Quién va después? ¿Le tiras su nombre? ¿Ah? ¿Quién va después? ¿Gabriela? ¿Cómo se llama tu nombre? Claribel. Beatriz y Claribel. Ok, dos personas, vamos. Dale tú, Claribel, dale tú primero. T-L-A-R-I-B-E-L Muy bien. Ok, bien, Beatriz. Your first name, how do you spell it? B-E-A-C-R-I-C-Y. B-E-A-C-R-I-C. Sí. Ok, dale otra vez. Dale tú. ¿De nuevo? Sí. Ok. B, E, A, C, R, I, C. Sí, muy bien. Excelente. Buen trabajo. Ok, más. One more. ¿Quién va? ¿Veronica? Verónica. ¿Cómo se llama tu nombre? B, E, R, O, N, O, C, A. Muy bien. Ok, ok. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, una más. Maritza, ¿cómo se llama tu nombre? Maritza, 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 no la escuchamos. Yo no puedo decir. Ok, go. F, L, O, R, C, O, R, N, D, O. Ok, muy bien. Maritza, yo creo que su cámara, perdón, su micrófono no está funcionando. ¿O? Ahorita sí. Ahora sí. Ahí está la clave. Ya que sí. Maritza. A, I, R, D, I, T, C, I. No. A. A, sí. Ajá. Está confundiendo la I con la A, pero. Sí. Remember, ¿cómo empezamos el alfabet? A. A. A, A, A. Ajá. Very good. Ok, excellent. Ok, ¿por dónde van en la plataforma? ¿Por dónde van? ¿En la plataforma por dónde van? Por el 1.10. Yo en la 1.9, pero en el 1.10. The birth to be. And the birth to be, ok. Eso lo vamos a hacer ahora. Lo voy en el 1.10. Hola. Ok, ok. Very good. Ok, so you should be in 1.9. Ok, esa es la nueva lección que vamos a hacer, 1.9. And then I'm going to do some other exercises with you, including numbers. Including numbers, ok. Ok, so, ¿quién practicó con el video que les mandé? No, no el video, sino el juego que les mandé del alfabet. ¿Quién practicó? Yo. Yo practiqué, pero con el que decía agenda, porque el otro no lo pude descargar. Yo. Ok. Ok, very good. ¿Qué más? Yo, pero solamente pude el de la comedia. Había uno que era de un juego. El de la historieta. No sé cuál es. Ok, let's go. Let me see. Let me share my computer with you. I think I have the game here. Espérenme. Este es el verb, to be. Creo que les mandé otro. ¿Verdad que les mandé un juego? Yeah. Dejé ver, dejé ver. Sí. Ah, aquí está. Ok. Let's play. You're ready? You're going to help me. Ok. So, yo voy a poner las letras allí y ustedes pueden repetir cuando escuchen el sonido. Ok. 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 Oh, no. Look what happened to the alphabet. Can you help me put the alphabet back in order? Tap and drag the letter blocks and place them in the correct squares. Ok, so I have to look for... A A Repeat. A A A A A A A B B B B B B B C C C C C C C C D D D D D C C D D D E, G, E, E, F, 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 G, 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 G. G. In English, which one goes after G? H. 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 After H. 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 Algunos dicen A, otros dicen I. 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 What's the next letter? J. 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 What's the next letter? K. 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 J. What's the next letter? L. 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 What's the next letter? M. M or N? M. 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 N. 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 ¿Qué es la siguiente letra? O O O O O O O ¿Qué es la siguiente letra? P P P P Q Q R R R R R S S S T T T U U U U V B V W W W W W W X X X Y 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 All right, very good. Let me see the next thing. Okay. Tengo una duda. Yes. Este, la pronunciación, me confunde la pronunciación entre la B y la V. B W You La V pequeña. B pequeña. V V Ajá. Entonces, la pronunciación ¿Cómo poner los labios o la lengua? No sé. No sé si tú... No sé si tú... No sé si tú puedes verme a mí, mi cámara. ¿Puede verme a mí? Sí. Ok. Lo que tienes que hacer es esto, mira. V V V V. V. Hácelo. V. Ahí está pronunciando la segunda letra del alfabet. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda letra B? No sé si puede ver mis labios. Voy a hacer la segunda letra. V. V. ¿Ok? V. V. V pequeña. V. 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 ¿Ves la diferencia? Es como la segunda letra es más amplio. Sí. Te está mordiendo el labio de abajo. Te está mordiendo suavemente el labio de abajo. V. 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 Y lo que estás haciendo es que haya bastante vibración. En cuanto a la B, la segunda letra del alfabet, F, tienes que sellar los labios completamente. B. B. Ok. 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 Very good. Let's go now to the verb to be. I want to do an exercise with you. Ok. Give me a second. So I'll look at our read document that I have for you. Ok. Okay, vamos a usar este cuadrito. Simplemente solo para ilustración. All right, very good. So, the verb to be. The verb to be in English simplemente son tres. El primero es am. Repeat, am. Am. Is. 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 Are. 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 Okay. Now, cuando yo uso I, el pronombre I, I use am. When I use you, I use are. Singular or plural? The same. I use we, I use are for we. They are. He is. She is. It is. Okay. Now, repeat after me. I am. I am. I am. I am a student. I am a student. I am a student. You are. You are. You are a doctor. You are a doctor. We are. We are. We are. We are students. We are students. We are students. He is. She 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 is police officers very good good job okay now questions in how I use the verb to be okay okay very good so okay so let's practice okay I'm going to make some examples for X I can say a she is my sister okay let me make it bigger hold on she's my sister very good now hey I can also use a contraction contraction is when I join two words together for example she's my sister do you see I use contraction is the same okay another example I can say they are students or I can use contractions they are students la dos and correct us okay in in speaking English normally no suena si si no que suena con la contracción okay normally when you're speaking English also you can say a they are police officers okay I can use contractions they are police officers okay or another example I can use am I am a teacher contraction this is this is the contraction okay so hay una forma como contraer why do we use it okay in speaking in speaking we normally say I'm a teacher I'm a student they're students they're police officers okay they're police officers I'm a student okay okay poder decirlo de la forma larga no hay problema they are police officers or you can use it with contractions they're police officers they are students or you can use contraction they're students okay so simplemente lo que estoy haciendo es como en una sola palabra uniendo mi subjeto y el verb to be lo uno okay very good so vamos a hacer una actividad okay let me see okay very good so we're going to do an activity first ah before before the activity let me let's practice I want you to give me the answer to the following okay what verb to be will you use here okay to finish the sentence I am I am I am I am very good number two you are you are you are you are my sister my brother you are you too are very good number three I am 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 you I am 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 Muy bien, ok, 100, 100, what about the next exercise, let me see, I have another one I think for you, no, solo tengo esta ahorita, ok, now this is, this is what we're going to do. Ah, este es más fácil todavía. Ok, alguna duda, cual verb to be uso depende del sujeto, verdad, ok, very good, ok, we're going to do an activity, the activity that I have is this, you're going to speak to another person, ok, ok, y van a, van a ustedes crear un perfil de su compañero, este es el perfil, ok, aquí está. Lo voy a poner en WhatsApp, ese es el perfil, ustedes van a, y también aquí en chat, lo voy a poner en el chat de Zoom. Ok, van a hablar con otros compañeros y les van a hacer esa pregunta, ok, o simplemente que les den esa información a ustedes, ok. ¿Preguntas? Van a hacer los grupos ahorita. Sí, denme un segundito, solo voy a, solo quiero ponerles la, el perfil ahí, ok, solo, quiero que busquen el nombre, name, the age, the marital status, ¿qué quiere decir eso? Marital status. 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 Ok, birthplace, 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 ok, profession, okay, so, for example, it, I can tell you, I am Carlos, Carlos Alvarado B, for the next one I am 38 years old Okay I am Mary I am from San Salvador I am a teacher Okay Very good Now Digamos que estamos trabajando en tres Entonces una persona puede preguntar La otra puede escribir Y después Si yo quisiera hablar De otra persona Entonces yo tuviera que usar He is A teacher She is married He is From San Salvador Allí simplemente Cambio El Subjeto Si estoy hablando de otra persona Segunda persona Y cambio el verb To be Entonces quiero Quiero que hablen Quiero que Practiquen con eso No quiero que Escriban Más bien Si tienen que escribir Está bien Pero no se enfoquen En escribir Sino en Speaking Okay Focus On Speaking Okay Let's Go To Groups Okay Accept The invitation Please Go To The Groups Acepten La invitación Porfa Para ir A los Grupos Ya Les mandé La invitación Por favor Acepten ¿Listos? Ya están en grupos Pero no las escucho Hablar inglés Ahorita Bye Gaby No sé Si Si quieren Simplemente Denle información Así como yo la di ¿Quién va primero? Yo lo leo Primero Okay Beatriz Gaby Okay Saludos Solo estoy buscando La imagen También la puse En el grupo De Zoom No sé si la ven También en el chat De Zoom De la aplicación En el chat De la videoconferencia También están ahí No No me aparece ¿Ya la vieron ustedes El resto? Sí Ok Está usando la aplicación De Zoom ¿Verdad? Sí La descargó Sí Entonces tiene que buscar Allí en la aplicación De Zoom Donde le da la opción De chat Pero yo lo estoy viendo Aquí en mi WhatsApp Ah, igual Por eso En el celular Sí La puse en los dos lugares Por si alguien No la podía ver En un lugar Está en la otra Ok Ok So Solo que a mí Me cuesta un poquito Con la pronunciación No sé si se lo voy a contestar No importa Todo nos cuesta ahorita No importa Bye Lo vamos a escribir Y empiezo yo Sí, acabo My name is Flor Corrado Ok A edad No sé cómo se pronuncia Age 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 37 años Ok Yo quiero que usas El verb to be Do you see my example? How did I do it? ¿Cómo yo lo hice yo? Do you see my example? My example No No El ejemplo que yo puse ¿Viste el ejemplo Cuando yo lo estaba haciendo? No Ah, ¿por qué no? No estabas en la clase ¿Cómo no? Pero fui a traer mi celular Entonces no estaba en la clase Ok I am I am I am 38 years old I am 20 years old I am Ahí Eso es lo que tú Quiero que tú uses El verb to be I am I am Al principio sí My name is No Puede decir Yeah Ahí está usando el verb to be Is But you can also say I am I am I am I am Flor Ok 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 I age 37 años I am I am I am I am I am Todos los Si estás hablando de ti Todos van a terminar en Bueno, van a iniciar así I am I am I am Todos Y aquí en el estado familiar ¿Cómo se pronuncia? No, ahí You can say I am Single I am Married Single Soltera Married Casada I am Married Very good I am Agua Chapán I am From Agua Chapán I am From Agua Chapán Yes Very good Very good Continue I am Profesion ¿Cuál es su profesión? Chef Chef Ah I am A chef I am Chef Ok Good Ajá ¿Qué más? Continue Esa era la última Solo esa tengo yo La profesión Ok 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 Very good Alright ¿Quién va? ¿Quién sigue? Ahora Iría yo Do it Ya puedo comenzar Yes I am Gabriela Fernández Ajá I am 26 Jair's old How do you say 26? How do you say The number? 6 ¿Cómo se dice 26 En inglés? Se dice Mi intervención 20 26 20 26 I am 5 I am From San Salvador I am Estudente Yes Very good Ok Next Continue Continue Arcae 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 C Arcae Clear Clear Like a Clear 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 Ok 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 I am Carlos I am 38 Years Old I am A teacher I am From San Salvador Ok Quiero que hagan eso Ustedes I am 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 You are What Repeat Your profession What is Your profession Clerk I am Graciela de Duarte, I am 51 years old, I am married, I work in San Salvador, my profession is method. Very good, okay so nice to meet you, nice to meet you, okay very good, who's next? I am Veronica, status, I am soltera. How do you say soltera? Somebody help us? ¿Quién nos puede ayudar ahí con el vocabulario in English? How do you say soltera? Single. Single, very good, excellent, good job. A happy, a happy, a single. Yes. A happy, please. A happy, sorry. ¿Cuál es la profecía? I am teacher. I am a teacher. I am, I am teacher. Where are you from? I am from? I am from. ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? A Tikisaya. Ah, Tikisaya, okay, eso es lo que no entendí. Okay, very good. ¿Dónde queda eso? Where is that? Aguachapán. Ah, okay, okay, thank you, thank you. Okay, very good. Next? Teacher. ¿Quién me can say yes? ¿Otra persona? We are only three in this group. Okay, now, si yo le pregunto a Christopher, tell me about Veronica. ¿Qué dijo? What did she say? He lives in Atikisaya. ¿He or she? Sorry? He or she? She. She, very good. Ah-ha, dijiste he. Okay. Very good. Continue. ¿Qué me puede decir de ella? What can you tell me about her? Um, she is a teacher. Um, she is a teacher. Okay. ¿Qué más? She is a single. Very good, uh-huh. Ah, okay, very good. Entonces, pueden usar, pueden hacer eso también. Hablar de otra persona para que puedan usar el he, el she, y el verb to be is. Okay? Continue. Continue. Ya vamos a terminar. Two minutes. Two minutes. Hello? Hello, Patricia. Are you there? I'm here, Javier. ¿Y Patricia? What happened? Hola. Patricia, ¿está ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué me puede decir de Javier? Este, el que él dice que está soltero, que nació en San Francisco. No, English, English, English. Ah, bueno. El, she is Javier Flores. No, she, no. She is para mujer. He is. Yes. He is Javier Flores. Marita, está tú, soltero, pero no sé cómo se dice soltero en inglés. Single. 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 Y en San Salvador. Okay. Profesión, profesión, estudiante. Okay. Very good. Okay, Javier, what can you tell me about Patricia? Tell me about Patricia. Javier? ¿Está ahí? Patricia, his name, not her name, her name is, she is, luchara bien corto. No te escucho. Tengo problema. Sí, se te escucha quebrado, Javier, se te escucha quebrado, perdón. Se te escucha. Repite, ahora creo que sí. Okay, her name is Patricia Cepeda. She is, luchara bien, por lo mismo. Se escucha malísimo, Javier. Se escuchaba corto. Disculpa. De regreso. So, okay. I wanted, in this exercise, I wanted to use the verb to be. I am Carlos Alvarado. I am 38 years old. I am from San Salvador. I am married. I am a teen student. Okay. ¿Quién quiere compartir con nosotros? Tell us about you. ¿Quién va? Ya lo practicaron, ¿verdad? Lo practicaron en los grupos, ¿sí? Sí. ¿Quién quiere ir? Yo lo voy a decir. Graciela. Graciela. Okay. I am Graciela Duarte. I am 51 years old. I am married. I am from San Salvador City. I am American. What is your profession? American. Comerciante. Ah, okay. Merchant. 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 Very good. Okay. Who else? Who wants to go? Patricia. Go. I am Patricia Ayala. I am 43 years old. I am San Salvador. I am from San Salvador. I am from San Salvador. I am married. I am, I am modista. Stylist. In English, stylist. Estilista? That's your profession? Sí. Okay. In English, you can say stylish. Stylist. Yes. Very good. Stylist. Okay, Elvis, go. Thank you. Your turn. My name is Elvis. I am 21 years old. Married is I am married. No casado. Married is casado. Single? Soltero y single? Single. Okay. Okay. Very good. And your profession, Elvis? Profession, I am a student. Okay. Excellent. Good job. Good job. Quien quiere ir? Eber y después Verónica. Okay. Eber, go. I am Eber García. I am 35 years old. I am single. I am from Tezatepeque. I am movie creator. A movie director. Your profession? What is your profession? Movie director. Director of Cinematography. Ah, excellent. Excellent. Movie director. Excellent. Okay. Good job. All right. Very good. Now, Verónica, tú vas ahora a presentar, pero quiero que otra persona escuche lo que Verónica dijo y me lo diga, me lo repite. Usando el sujeto y el verb to be. Correcto. Okay. ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere presentar lo que Verónica va a decir? Verónica va a presentar, pero yo quiero que alguien repita lo que ella dijo. ¿Quién va a repetir? ¿Otra persona? Por favor. Okay. Voy a llamar. Eduardo. Dale. Verónica. Go. I am Verónica. I am 30 años. How do you say 30? Numbers? Maybe someone can help us. 30. 30. 30, Verónica. 30. Yes. I am Verónica. I am Tori. I am from, I am from, I am from, I am from Aguachapán. I am singer. I am teacher. Very good. Eduardo, what did she say? What did she say? Se le corta cuando no le entiendo bien la pregunta. A mí o a ella? No, a usted. A ver si le oigo claro. Quiero que tú repitas lo que ella dijo. Verb to be. En inglés, en inglés. Yes, of course. En inglés. Okay. Ella dijo, I am, y dijo su nombre. No, en inglés. En inglés. En inglés. En inglés. No se te escucha muy bien, Eduardo. No se te escucha muy bien. Es Verónica. Okay. Otra persona, porfa. Alguien que puso atención lo que dijo ella. ¿Qué dijo ella? About her. She is Verónica. She is Verónica. Ajá. ¿Qué más dijo? She is single. She is single. What else? She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. Aguachapán. She is from Aguachapán. No, she is from Aguachapán. She is from Aguachapán. She is 30 years old. No. She's 30 years old. She's single. Oh, okay. Okay. Very good. Okay. Pongan atención. Pongan atención lo que dice su compañero para que puedan repetir. Okay. Claribel. Claribel. Hola. Tell us about you. Present yourself. Tell us about you. I am Claribel Cañas. I am Claribel Cañas. I went to Jair School. Si no están hablando, pueden apagar su micrófono, por favor. Okay. Gracias. Okay. Claribel. Perdón. Dele. Tell us about you. I am Claribel Cañas. I am Claribel Cañas. I am 22 years old. I am Mary. I am from Santa Ticla. I am host with her. Acompañada. Quise decir, no sé cómo. Ah, just say Mary. You are married. No, en profesión. Perdón, 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 perdón. Perdón. En profesión era ama de casa. Housewife. Housewife. I am housewife. Housewife. Very good. Okay. Housewife. Yes. Yes. Very good. What did she say? What information did you give us? She is Claribel. She is Claribel. Uh-huh. She is 22 years old. Uh-huh. She is married. Yes. She is from Santa Ticla. Uh-huh. And she is housewife. Housewife. Uh-huh. She is a housewife. Very good. Excellent, excellent. Good job. Okay, very good. Nos vamos a ir a grupos otra vez. Nos quedan ocho minutos. Quiero que ustedes se presenten inmediatamente cuando entren a los grupos. Y quiero que también puedan repetir lo que la otra persona dijo. He is Eduardo. He is 20 years old. He is a student. He is from, okay, eso es lo que quiero que hayan. Ready? Let's go to groups. Let's go to groups. Let's go to groups. Let's go to groups. Maritza. Let's go to groups. Maritza. I am 21 years, I am single. Where are you from? I am from San Miguel City, I am from San Miguel City, I am a student. Okay, very good. Que dijo? What did he say? She's 21 years old. No, she no, el no es mujer. Yes, yes. He's 21 years old, he's single, he's from San Miguel City, I am a student. Very good, okay, very good. Now, Graciela, now you're going to give the information, and Gabriela, you're going to tell us what she said. ¿Entienden? Yes. Graciela, give the information. You give the information, Gabriela's going to repeat the information. ¿Me entienden? Sí, sí, la información, ¿la repito? Okay, se lo voy a explicar en español. Graciela, usted va a dar la información sobre usted. Gabriela, usted va a repetir lo que dijo Graciela. Okay. I am Graciela Duarte, I am 51 years old. I am married, I am from San Salvador City, and I am a matrimonio. Okay. Gabriela, what did she say? Perdón, no le escucho muy bien, Gabriela. Graciela Duarte. Ajá. Tuarte. I am Graciela Duarte. ¿Qué más dijo? Sí, Graciela. Graciela Duarte. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo ella sobre ella misma? Ella dijo varias cosas. ¿Qué más dijo? Mary. She is Mary. San Salvador. She is from San Salvador. No, es que no están usando el verb to be. Quiero que uses el verb to be. She is, todo lo que tú me vas a decir va a empezar con she is. Gabriela, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Me entendió? Sí, sí. She is. She is. She is. She is Erika. She is 24. She is from San Miguel. She is a student. She is a singer. Yes. And those are. Entonces, volvemos a practicar lo mismo ahora. A presentarme de ahí ya. Hola. La voy a presentar yo a usted. Okay. She is Gabriela. She is 26 years old. She is single. She is from Santa Tecla, dijo? San Salvador. Oh, San Salvador. Sorry. And she is a student. Ok. Ok, very good. Ahorita vamos a la sesión, pero lo que están haciendo ustedes es correcto. Prácticamente se están introduciendo y otra persona está presentando. Ok. Vamos a seguir practicando esto. Ok, ok. Very good. Very good. So, prácticamente lo que están haciendo es, están presentando, están presentando información sobre ustedes, usando el verb to be. I am, ¿quién quiere hacerlo? Una vez más. Valeria, ok, go. Ok. Ok. If I am, uh, Leslie Valeria, I have, um, there were two jerseys, um, marital status, if I am single, will replace, if I am, um, from Santa Ana, uh, profession, if I am, um, student. Ok, thank you, Valeria. Very good. Now, basado en la información que ella me dio, aquí es donde yo tengo que escuchar, y yo la voy a presentar con otra persona. Ok. Si yo la voy a presentar a ella, entonces yo voy a decir, she is Valeria, she is 22 years old, she is from San Salvador, she is a student. Ok, eso es lo que están haciendo. Estamos usando el verb to be, am, y después el verb to be, is. ¿Alguien tiene una duda sobre lo que hicimos? Eh, profe, si, cuando, digamos, le da, ahí tiene que usar otro verbo, por ejemplo, yo, allá en, íbamos, pero dice, I have. No, I have no, yo tengo no. No, en inglés, we say, I am, I am 22 years old, I am 30 years old, yes. I have es una traducción literal al español, bueno, del español al inglés, pero no encaja muchas veces las traducciones literales. So, we say, I am. ¿Tenemos el verb to be, am? Entonces, para escribir, yo tengo, I am. I am. Ok. I am 38 years old. Ok, thank you. Ok, very good. So, este verb to be es el más importante de todo el inglés. Este es el verbo más importante. Porque lo van a usar para hacer diferentes tipos de oraciones, hablar en diferentes tipos de verbo, de tiempo de verbo. Lo van a usar para adjetivos, calificativos, pronombres, etc. Este es el más importante. Ok, so, vamos a estudiar este, ahora, mañana, etc. Pueden ver el video del 1.9. Les va a ayudar un poquito más. Hagan la práctica. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ok. Nos vemos mañana. Ok. Y vamos a seguir practicando este verb to be mañana. Ok, buenas noches. Ok, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.